si quieres aprender a hacer un análisis de correlación múltiple utilizando dos distintas técnicas como lo es correlación lineal simple y un análisis bif quédate y mira este vídeo hola como están todos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el cual os explicaré cómo realizar un análisis de correlación múltiple y para qué hacemos esto para poder evaluar cuáles son las variables más adecuadas para una modelación espacial como lo es la de máxima entropía cuál es la idea la idea de hacer una modelación en la cual obtengamos un raster un mapa en el cual nos mencione cuáles son las zonas macedonias para la presencia del uso de anteojos en el país de perú qué pasa en estos modelos de máxima entropía la idea es que todas las variables o sea cree que las variables que vayamos a utilizar no estén correlacionadas entre sí puesto que de esta manera cada una de las variables nos daría un criterio distinto sobre el cual evaluar si es idóneo o no es idóneo el nicho para la especie es decir sí 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 se encuentra no se encuentra en un buen lugar en esta base de datos tenemos un set de presencias un conjunto de presencias de los anteojos el cual pues como les había mencionado esto ubicado en el país de perú y las variables a tener en cuenta son las variables bioclimáticas del bio 1 al video 19 estas variables bioclimáticas tienen relación con la precipitación y la temperatura es que como es el comportamiento de la precipitación y de la temperatura en un año desde desde el periodo de 1970 hasta el año 2000 tiene ahora es como temperatura mínima del trimestre más seco del trimestre más frío precipitación acumulada no la precipitación del mes más frío del mes más seco del trimestre más lluvioso cosas como esta entonces si queremos acceder a conocer cuáles son esas variables colocamos word clean bio climatic variables en google y nos aparecerá pues aquí la base la página web donde pues nos dice la descripción de cada horario bio climática sobre el esbo climática son muy utilizadas en el área de la modelación espacial de del nicho ecológico lo que haremos entonces es que tenemos aquí pues el código nr con con r vamos a aplicar el algoritmo de factor de influencia de la varianza el beef más conocido como beef y a su vez pues un gráfico de correlación lineal simple que nos ayudará pues a entender un poco esto del beef bien lo que primero que hacemos es cargar las librerías como saben yo siempre cargo la librería de pacman esta librería de pacman me permite en una sola línea leer varias variables varias librerías perdón aquí simplemente hacemos limpieza de los datos este option zip en este es para que los valores pues no los de sin notación científica esto es para que los los strings que creamos a las cadenas de datos que creemos las tome como carácter y no como factores aquí leemos esta tabla de de o ccd en los anteojos 3 martes o ornatos esta base de datos fue tomada desde si no estoy mal desde y vive de esta base de datos de jiv de global biodiversity information facility en mi canal de youtube hay otro tutorial sobre cómo hacer la descarga de datos desde ésta después desde esta web con una librería que se llama rg beef aquí lo que hacemos es el listado de los datos espaciales son datos tipo gris punto gris que nos ordenamos de menor a mayor para que los los tomadores desde vio 1 hasta vio 19 pues si vemos acá tenemos vio 1 vio 10 y la idea es ordenarlos de menor a mayor ahí se aparece bien ordenado y luego que hacemos un stack para decirle a nuestro rd que esos datos hacen parte de un set de conjunto de datos raster y los está que vamos dentro de un solo archivo dentro de un solo objeto que es un estágio contiene 19 layers 19 capas cada una de ellas pues hace referencia pues a las varias que les había mencionado anteriormente que quizá el listado este no se lo dejaré en la descripción por si lo quiere consultar aquí descargamos los datos simplemente previo si queremos descargar por ecuador los límites administrativos pues es simplemente un ejemplo eco y descargamos el límite administrativo de ecuador a nivel 1 pero pues el que en realidad necesitamos es el de perú plot perú y tenemos allí pues la división político administrativa del país de perú si queremos simplemente visualizar pues cómo se va a ver nuestro sat dónde están ubicadas nuestras presencias pues podemos hacer uso de este png para guardar el mapa este que hacemos el plot luego le añadimos la longitud latitud las presencias bueno para observar son los puntos rojos y acá pues simplemente cerramos el gráfico esto lo corremos lo ejecutamos vamos a la carpeta de trabajo y aquí tenemos mi map perdón chico mi map y ésta es nuestro mapita como para darnos una idea y como se puede observar la presencia de este uso anteojos se encuentra básicamente sobre toda la corllera de los andes en zonas altas pues porque es una especie que es más de parámonos de este ecosistema con esa función de extract vamos a hacer la extracción de los valores para los variables para los puntos de presencia con el idea la idea es tener una matriz donde tenga la longitud la latitud y luego pues las variables climáticas vio 1 vio 2 vio 3 hasta vio 19 y lo convertimos luego en un data frame así que perdón no lo guarden el objeto esperamos un momentico ya lo corrió lo volvemos a crear hicimos head o cssw para que podamos pues visualizar el encabezado a las primeras seis filas de esta data frame tenemos las especies la longitud la latitud vio 1 hasta vio 19 recordemos de que los valores en relación a la temperatura que es de vio 1 hasta vio 11 están multiplicadas por 10 esto con la finalidad pues de que el data frame no no tenga valores decimales y podamos tener un decimal pero pues multiplicado por 10 es para tenerlo en cuenta acá lo que hacemos es extraer la matriz una matriz sencilla en la cual pues simplemente extraemos las capas las columnas de las variables que es a las a las que le haremos el análisis de correlación para hacer el análisis de correlación es muy sencillo con el comando core extraemos la correlación no pueden observar correlación de vio 1 con vio 1 pues va a ser uno de vio 1 con vio 2 pues es menos 0.33 es una correlación muy débil pero negativa lo que vamos a hacer ahora es es crear pues entonces este gráfico si se quiere pero pues la idea es que lo quiero completo es decir que tanto la parte superior como inferior de la diagonal lo tome en cuenta elimina ese upper aquí lo corro vamos a nuestro espacio a nuestro espacio de trabajo y vemos aquí nuestro core plot aquí podemos observar el gráfico de correlación el gráfico de correlación pues me muestra cuál es el grado de correlación existente entre todas las distintas variables estos valores van desde menos 1 hasta 1 donde menos 1 es una correlación alta inversamente proporcional es decir que mientras aumenta una horaria la otra disminuye y valores cercanos a 1 es una correlación directamente proporcional valores es decir que hay una fuerte correlación mientras aumenta una horaria la otra también aumenta y valores cercanos a 0 es decir el color blanquito es que o rosadito o azulito claro es que es una correlación bastante débil es decir que no hay asociación entre las dos variables como podemos observar en nuestro gráfico pues la diagonal presenta correlaciones de 1 pues porque es la variable verso la misma variable ahora bien si podemos observar también por ejemplo la hora le vio uno está muy correlacionada con la hora le vio 8 o la hora le vio por ejemplo vio 12 está muy correlacionada también con la hora le vio 14 recordemos que acá tenemos el listado de las variables para poder para que nos hagamos una idea de qué estamos comparando con qué sin ir muy a fondo entonces podemos cerrar este gráfico y seguir con nuestro análisis para él la mente es análisis de correlación lineal simple que es simplemente variable con variable también existe una técnica que se llama la técnica mí esta técnica nos permite reconocer cuáles son los variables que menos y corrección entre sí es decir cuáles son las que pues por así es que lo estamos correlacionados con las demás variables y de esta manera pues podemos hacer la eliminación de las variables que están correlacionadas acá existe este libro de mongomer y peck y binning este libro es bastante interesante sobre introducción análisis de relación lineal y para que en una página y aquí tenemos básicamente la fórmula del valor de bif y acá tenemos pues de que él nos dice que los balos los los valores bif mayores a 10 implican problemas graves de multicolinialidad es decir que están altamente correlacionadas con muchas de las demás variables bajo esta premisa entonces acá es donde calculamos el valor de bif le decimos de que el umbral que vamos a tener en cuenta el trecho del umbral va a ser de 10 es decir que me que me asocie o sea que me elimine todas las barreras que tienen una correlación mayor a 10 un índice de bif mayor a 10 tenemos que el bif este aquí tenemos el vio 2 vio 3 vio 5 vio 13 vio 15 y 19 y si podemos observar el bif es bastante bajo es menor a 10 aquí simplemente lo que hacemos es estrenar las variables las variables vio 2 vio 3 vio 5 vio 13 vio 15 vio 19 es decir tres variables de temperatura y tres de precipitación no están altamente correlacionadas con las demás variables es esto y luego lo que hacemos acá entonces es hacer una relación es perdón es hacer una selección vamos a seleccionar las variables de de especie longitud desde la columna especie hasta la columna de longitud y solamente las variables este objeto ver es que tiene los nombres de las variables tenemos aquí os es el final y es un data frame es un data frame que contiene la cola las colores de longitud latitud y las 66 variables bio climáticas ya con esto pues es como un primer paso para hacer un análisis de máxima entropía espero en un futuro hacer un tutorial más avanzado un poco más adentrándonos a cómo hacer una modelación sencilla con más centro una introducción a ello ahora bien si nos va si nos vamos al gráfico de correlación podemos observar por ejemplo la hora del envío 2 miramos la hora del envío 2 la hora del envío 2 si pueden observar casi no tiene una fuerte correlación con las demás variables si ven son colores azul clarito o color piel piel clarita no son no es altamente correlacionada con las demás variables o por ejemplo veremos la hora del envío 15 vio 15 por ejemplo tenemos vio 15 también eso está poco correlacionada con las demás variables no podemos observar entonces entonces pues con esto pues por así decirlo tenemos dos técnicas que nos dicen cosas muy similares y con las cuales podemos concluir de cuáles son las barreras más idóneas a utilizar en nuestro análisis de máxima entropía te quiero recordar que tengo mi página web en la cual encuentras variedad de tutoriales relacionados a los usos de los r en el ámbito de los sistemas de información geográfico si quieres pasa por él por la página web mira los miras los blogs que tengo también hay más vídeos en mi canal de youtube te agradezco un montón que me compartas que compartas el vídeo que te suscribas que active las notificaciones y todo eso y me ayudas un montón y me das muchos ánimos para seguir publicando vídeos de esta índole muchas gracias nos vemos en una próxima ocasión chao chao